Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Galván de Software Guru. Actualmente estamos preparando el reportaje de estudio de salarios que hacemos anualmente. Este año queremos hacer disponibles los datos con los que generamos este reportaje para que ustedes mismos también puedan interactuar con ellos. Andamos viendo la mejor opción de hacerlo. Una de las cosas con las que estamos experimentando es con Fusion Tables de Google. Está un poco limitado lo que puedes hacer, de hecho está bastante limitado lo que puedes hacer, pero bueno, de todos modos tal vez servirá de algo. Entonces queremos mostrarles cómo podrían acceder a estos datos. Para entrar a ellos entren a software swgu.ru diagonal salarios2014-datos swgu.ru diagonal salarios2014-datos Ese es un alias que los va a enviar a un documento de Fusion Tables. Está disponible de forma anónima, no necesitan estar firmados a Google. De hecho, si se fijan, yo ahorita estoy haciendo una sesión incógnita y no estoy firmado en Google. Entonces ahí eso les va a arrojar una pestaña de default, que es la de compensación. Y muestra tres valores. El salario promedio, entre todos los que contestaron la encuesta, ¿Cuál fue el salario promedio bruto mensual? 30.986 ¿Cuál es la compensación extra promedio anual? Salario, bonos de desempeño extras anualmente, esto es lo que reciben en promedio. Y el aumento, el promedio, o sea, en promedio cuánto aumentó la compensación de los que contestaron la encuesta anualmente. Entonces esa es la pestaña de default. Ustedes pueden agregar filtros. Por ejemplo, si yo aquí le doy en filtro y yo quiero decir, bueno, Yo quiero filtrar de acuerdo al género, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes ya podrían decir, bueno, hombres, este es el salario promedio de los hombres, 32.141 Y mujeres, 25.082 ¡Wow! Es bastante diferencia. Eso no está bien, pero bueno. De hecho, eso es un tema que abordaremos en este número de SG. Algo más que pueden hacer es, aquí ven unas pestañas. Son pestañas que son resúmenes o sumarizados de acuerdo a otra variable. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue crear un sumarizado por perfil. Entonces, una de las variables es, ¿cuál es el perfil? Ahí vienen los distintos tipos de perfil y el salario y compensación extra promedio. El tamaño de la muestra, o sea, de los que contestaron cuántos dijeron que tenían este perfil, cuál es el salario promedio para K1 y su compensación extra. Y aquí yo podría, por ejemplo, ordenar de mayor a menor. Lo mismo por estado. Ya está hecho ese sumarizado. Y aquí vemos que es Distrito Federal el que tiene mayor sueldo promedio. El sueldo promedio no es el ideal. La verdad es que la media aritmética creo que no es la estadística más adecuada para esto. Nosotros en el reportaje que estamos haciendo, estamos apoyándonos más en la mediana. Ya que eso nos permite tener datos que consideramos más dentro de la realidad. Porque sí, dentro de las encuestas que recibimos, dentro de las respuestas, sí hay varios salarios de más de 100, 150 mil pesos. Que pues sí afectan el promedio. O sea, tenemos la mayoría de los salarios entre 10, 20, 30 mil pesos. Y luego varios salarios que se van a más de 100, 150 mil pesos. Y eso nos afecta el promedio. Pero la mediana sigue estando en esa realidad. De hecho, la mediana, en el caso de México, salió en 26 mil pesos. Comparada con el promedio que da ahí, 30 mil 986. Pero bueno, lo malo es que Fusion Tables no muestra mediana. O no hemos encontrado cómo mostrar ni la mediana, ni la desviación estándar. Entonces, buscaremos otros mecanismos para mostrar eso. Pero entre que vemos cómo hacerlo, pueden jugar con esto. Entonces, ustedes también pueden crear sus propios sumarizados. Lo que harían sería darle aquí más. Y agregar Summary. Add Summary, agregar Resumen. No sé cómo diga en español. Tú escoges cuál es la variable por la cual quieres sumarizar. Entonces, por ejemplo, tú puedes escoger por idioma, por inglés. Hay una variable que se llama inglés. Aquí está inglés. Y yo le puedo decir, no me muestres las gráficas. Muéstrame el resumen de salario. O sea, muéstrame la variable salario agrupada por nivel de inglés. Muéstrame el promedio de salario. Y también muéstrame la compensación extra. Entonces, le digo, ok, sálvalo. Y me va a crear una pestaña nueva que tiene nivel de inglés. Yo aquí ya puedo decir, principiante, el salario promedio es de $21,800. Nivel suficiente, que es como nuestro nivel intermedio. $29,000 y avanzado $41,000. Estos cambios o pestañas nuevas que ustedes hagan, no creo que vayan a poder guardarlas. No pueden hacer cambios en este documento. Está disponible para lectura y uso, pero no pueden hacerle cambios. ¿Podrían ustedes firmar y hacer su propia copia? Si ustedes firman a Google, tengo entendido que podrían hacer un make, aquí, marcar el make a copy. Lo que sí está deshabilitado es la descarga de datos. Vamos a ver si por petición podemos hacer disponibles esos datos posteriormente a personas en específico que quieran jugar con ellos y tengan una buena justificación. Bueno, entonces eso es lo que pueden hacer. Ah, lo otro que necesitan, la otra pieza de información que necesitan es la estructura, digamos, sería el diccionario de los datos. ¿Qué significa cada una de esas variables? No hemos preparado un diccionario de los datos como tal, pero hemos hecho disponible la estructura de la encuesta, o sea, las preguntas y respuestas, y entonces de ahí ustedes pueden generar su diccionario. Para accederla van a swgu.ru, diagonal, salarios2014, con ese, salarios2014, guión, estructura. Eso los va a mostrar un PDF, que ese PDF pues es básicamente una versión para impresión del cuestionario que utilizamos. Entonces podrían utilizar eso para ver las variables así como están en el mismo orden que están en la tabla de Fusion Tables. Ahí los filtros, país, estado, esquema, perfil, experiencia. Son, corresponden, están en el mismo orden que están las preguntas, ¿no? País, estado, esquema, perfil, experiencia. Por aquí en los filtros van a ver que hay unas que se llamen ACT-DBA, ACT-CISADM, ACT-BI. Todos esos son checkboxes. Cada uno de estos corresponde a un checkbox. Entonces, eso es, por ejemplo, aquí en el caso de las actividades. Entonces, indica las actividades que más realizan en tu trabajo, base de datos, servidores, business intelligence, requerimientos. Esos son, están en el mismo orden, base de datos, DBA, CISADM, infraestructura, BI, requerimientos, arquitectura, capacitación, mejora de procesos, consultoría. Entonces, si ustedes quisieran checar a qué corresponden esas, pues compárenlo contra ese PDF. Aquí están los lenguajes. El acrónimo, perdón, el prefijo lang es para lenguajes. El prefijo tech es de tecnologías. Entonces, esta sería AngularJS, Backbone, Cocoa, HTML5. Bases de datos. Plataformas de business intelligence y análisis de datos. Infraestructura y servidores. ERP's. Plataformas de instalación. Air, Android, BlackBerry. Por ahí pusimos wearables. Certificaciones. Tenerista de negocios, Accelerator, Cisco, COVID. Todas esas vienen igual, en el mismo orden, en el PDF. Aquí vienen las certificaciones. Aquí están. Business Analyst, Accelerator, Cisco, COVID, Enterprise Architect. Perfecto. Son todas estas que vienen aquí. Luego el nivel de inglés. Las tres variables que me imagino que les interesa observar, que son salario, compensación extra y aumento. Luego esto más que nada tiene que ver con prestaciones que reciben en la empresa. Tal vez ahí ustedes quisieran generar estadísticas con eso. Y la prioridad de las personas. Todos esos datos los vamos a estar mostrando en el reportaje, más a fondo. Pero ahorita quería compartirles esto por si quieren empezar a jugar con ello. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.